CREED EN SUS PROFETAS ¿Qué es el Espíritu de Profecía? Son los escritos de Elena White que los escribió bajo la inspiración de Dios. Para esta linda tarea nos congregamos en torno a esta mesa aquí en el Estudio Nuevo Tiempo junto con alguien que ustedes ya conocen, líder de la Iglesia Adventista en Sudamérica, vicepresidente de la Iglesia Adventista en Sudamérica, el pastor Bruno Razo. Gracias Pastor Eber Piñeiro que es nuestro rector en la Universidad Adventista de Bolivia. Para nosotros es un privilegio junto con todo el grupo de trabajo en el estudio poder estar en contacto con ustedes unos minutos cada día, como un complemento del programa Regados por su Palabra, para volver al capítulo de la Biblia con comentarios seleccionados de Elena de Juay y encontrar aplicaciones para nuestra vida diaria. Así que un abrazo para todos y vamos directamente a Génesis capítulo 6. Como nuestros amigos sabrán y también los que han tenido una lectura por lo menos devocional de la Biblia y conocen los relatos de Génesis y otros relatos, a partir del capítulo 6 en adelante hasta el capítulo 11, entre 9 y en adelante, esos tres capítulos 6, 7, 8 y 9, 4 capítulos hablan del diluvio. Y el diluvio fue un hecho universal. La geología muestra evidencias de un diluvio universal. No vamos a hablar de eso en este programa. Pero muchos se preguntan, ¿por qué el Señor mandó un diluvio? Ahora la Biblia es clara. Dice, vio Dios que la maldad del hombre era mucha. Elena White nos amplía algo respecto de cómo, qué significa que la maldad de los seres humanos era mucha. ¿A qué niveles de maldad llegaron ellos? Ella dice en uno de sus libros lo siguiente, el pecado de los antidiluvianos consistió en pervertir lo que era lícito en sí mismo. Corrompieron los dones de Dios, usándolos para complacer sus deseos egoístas. La complacencia del apetito y de las bajas pasiones hizo que sus pensamientos fueran completamente corruptos. Los santediluvianos eran esclavos de Satanás, guiados y controlados por él. Ahora, las palabras de Elena White, aunque no son así muy específicas, nos da a entender varios niveles de corrupción. Están las pasiones, las bajas pasiones, están los pensamientos. El apetito. El apetito, los deseos egoístas, la corrupción y pienso que el punto de llegar a ser esclavos de Satanás, guiados y controlados por él, significa que toda clase de perversiones y maldades, depravaciones podríamos decir, eran las que estaban practicando esta sociedad antidiluviana. Así como en el Apocalipsis habla de que en el final de los tiempos Dios va a intervenir porque llegará un momento en que la vida ya no será más vida. El hombre se levantará contra sí mismo y fue agotando todos los recursos de vida. En este tiempo, antes del diluvio, a ese punto llegaron, al punto de que la vida no era vida y entonces Dios tuvo que actuar de una manera sobrenatural. Justamente. Así que ahí entendemos la razón por la que Dios estaba triste, dice, porque se arrepintió, le dolió en su corazón. Ahí podemos entender la gravedad de la separación de la raza humana con respecto a Dios. Era porque Dios había soñado otra cosa de la criatura, creada a su imagen, a su semejanza, enfrentar la prueba y perpetuarse la vida para siempre. Y ahora esto no era lo que Dios había creado, eso no tenía la imagen de Dios, no tenía la semejanza de Dios. El hombre usando mal su capacidad de elegir, eligió ir hasta el extremo más opuesto a la voluntad de Dios. Dios ya había denigrado su propia vida y ya esa perversión era tan grande que ya ni siquiera encontraban placer en esos placeres que no eran placer. O sea, la vida ya no tenía sentido. Qué tremendo. Así que el Señor toma la decisión de mandar un diluvio sobre la tierra para destruir la vida en la tierra. Y bueno, finalmente fue lo que sucedió. No obstante, nos preguntamos cómo fue, porque se necesitaba mucha cantidad de agua. Qué vislumbre nos puede dar el Espíritu y profecía respecto a cómo fue que sucedió, de dónde sacó esos recursos para alcanzar un diluvio que tapase hasta la montaña más alta. Cubriese, dice, cubrió toda la tierra por varios centímetros por encima de la montaña más alta. Es una cantidad muy grande de agua. ¿De dónde saca esos recursos para la destrucción y que posiblemente al final de la historia también los vaya a usar de nuevo? Dice, así como hizo salir las aguas que estaban dentro de la tierra en el tiempo del diluvio como armas de su arsenal para realizar la destrucción de la raza antediluviana, así también al fin de los mil años hará salir los fuegos que están dentro de la tierra como sus armas que ha reservado para la destrucción final, no sólo de las generaciones sucesivas del diluvio en adelante, sino de la raza antediluviana que pereció con el diluvio. Así que Dios tiene su arsenal en la tierra, pero Dios también tiene su poder para haber purificado por el agua en aquel entonces y haber purificado por el fuego en el futuro, en el final. El tema era así, medio chocante, ¿no? Tú te acuerdas bien en la historia bíblica, porque nunca había llovido. Exacto. ¿Sabían lo que era la lluvia? Que ahora va a llover días y días y días y va a inundar todo. ¿Y qué pasaba con la predicación donde se le burló todo el mundo? Así es. Y no le creyeron. Porque nunca habían visto. Y su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras son los únicos que entraron en el arca. Así que no debe extrañarnos que hoy también haya burladores de la palabra de Dios, pero Dios tiene cómo hacer y lo hará en su momento por su poder y también por su sentido de justicia, por su sentido de purificar y de recuperar y darle a la tierra un nuevo comienzo. Noé fue un predicador poco exitoso. 120 años. 120 años y nadie fue convencido. Pero ahí encontramos una argumentación muy coherente del hecho de ver cuán alejados estaban los antediluvianos de Dios. Porque... Claro, el mensaje de Noé era un mensaje totalmente extraño. Exacto. Al estar tan lejos de Dios, lo de Noé le parecía una burla. Una locura. Un arca, un aesto, hay que entrar para salvarse, salvarse de qué, lluvia de qué, inundación de qué. Pero cuán importante es creer aunque no veamos, ¿no? Así es. Nunca habían visto lluvia, entonces no creían que la destrucción iba a ser por agua. Pero llegó el momento y ocurrió y hay pruebas científicas de la existencia del diluvio. La arqueología respalda a través de sus expediciones, excavaciones e investigaciones la existencia de un diluvio universal. Así que el relato bíblico es un relato respaldado por la ciencia. Gracias, Pastor. Amigos, estamos en Creer en sus Profetas. Tenemos algunos consejos importantes y enseguida volvemos. ¿Qué tal? ¿Estás enamorando? ¿Estás con pareja? Pues escucha la cita que tengo para el día de hoy. El casamiento es algo que afectará vuestra vida en este mundo y en el venidero. Una persona que sea sinceramente cristiana no hará progresar sus planes en esa dirección sin saber si Dios aprueba su conducta. No querrá elegir por su cuenta, sino que reconocerá que a Dios incumbe decidir por ella. Si hay un tema que debiera considerarse con mente serena y juicio desapasionado, es el tema del matrimonio. Si alguna vez la Biblia es necesaria como consejera, es antes de tomar un paso que unirá a dos personas por toda la vida. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Esta cita tú puedes encontrar en este libro maravilloso, Carta para Jóvenes Enamorados, escrito por Elena G. de White, una autora conocida mundialmente. Te invito a que tú puedas adquirir este material y que no se pierda de tu biblioteca personal. O, si te gusta la tecnología, puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store. Estamos hablando sobre el diluvio, estamos hablando sobre la tristeza de Dios por la situación moral de ese mundo antediluviano. Pero hoy estamos viendo las mismas condiciones. Así que antes de terminar este programa, queremos ofrecerles una nueva invitación. Los evangelios dicen que en el final de los tiempos será como en los días de Noé. La gente andará en sus cosas, casándose, dándose en casamiento y su glotonería. Y dice que llegará el día en que Dios va a intervenir y va a terminar con el mal para siempre. Yo creo que sería muy bueno de nuestra parte que reflexionemos sobre el mundo en que vivimos, que no es el mundo que Dios planeó en el comienzo, y que también reflexionemos sobre el mundo que Dios quiere darnos hoy a través de la fe y en breve en la eternidad, en el cielo, en la tierra purificada. Y que no solo reflexionemos, sino también que decidamos ser parte de ese mundo nuevo de Dios. Ahora vamos a orar. Gracias Señor, porque a través de la historia también miramos hacia el futuro y percibimos tu proyecto de una restauración definitiva, una vida nueva, un cielo nuevo, una tierra nueva. Queremos vivir de tal manera que llenemos tu corazón, no de tristeza, porque buscamos nuestra destrucción, sino de alegría, porque queremos vivir tu vida para siempre. Bendice a nuestros amigos, sus luchas, sus desafíos, sus necesidades. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creer en sus Profetas. Su programa de hoy se despide para reencontrarnos de los mediante el día de mañana con un nuevo capítulo y nuevos consejos inspirados. Será hasta entonces. Gracias. 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 Gracias.